La exitosa saga juvenil basada en el fenómeno literario que nació en Wattpad regresa a la pantalla grande en After, Amor Infinito, sin la que veremos el desenlace de Tisa y Hardin. Y es que ahora que la verdad sobre su familia salió a la luz, ambos han descubierto que no son tan diferentes como pensaban. Sin embargo, para que su amor sobreviva, tendrán que trabajar en sí mismos. ¿Será su destino perdurar? Con varios reconocimientos nacionales e internacionales llega La Pena Máxima, film peruano que nos sitúa a finales de los años 70. Aquí conoceremos a Félix, un joven trabajador del Poder Judicial, que se encuentra investigando un asesinato, lo cual lo llevará a descubrir una red de secuestros, desapariciones y torturas. Así, su curiosidad y sus valores lo llevarán a involucrarse en más de la cuenta, por lo que terminará poniendo su vida en peligro. El gran Jordan Peele nos trae el nuevo thriller psicológico Nob. En este escalofriante cinta, los propietarios de un tranquilo rancho notarán inexplicables fenómenos en el cielo e intentarán comprender el misterio con videocámaras y expertos. Así, decididos a descubrir lo que ocurre, se sumergirán en situaciones y consecuencias cada vez más aterradoras. Uno de los payasos más temibles del cine regresa en Jack, en la Caja Maldita 2, El Despertar. En esta ocasión, el temible muñeco se involucra con una nueva familia y cuando una mujer moribunda abre la vieja caja y hace un trato con el demonio para curar su enfermedad, a cambio de ayudarle a cobrarse seis víctimas inocentes. Desde Corea del Sur llega Las Aventuras del agente Doolittle, una comedia para disfrutar en familia en la que tras un terrible ataque, un agente de seguridad nacional, con fobia a los animales, misteriosamente recibirá la capacidad de hablar con ellos. Pero lo que parece ser un gran don, se convertirá en un total dolor de cabeza y ahora deberá formar parte de un equipo con el único testigo del incidente, un obstinado perro militar. Ah, y no dejes pasar a Piccolo y Gohan en la nueva gran batalla de Dragon Ball Super Super Hero. Nada mejor que una buena película en pantalla gigante. ¡Vamos al cine! ¡Vamos al cine!